Amiguitos, estaba de lo mejor viendo unos videos en YouTube ¿Y qué creen? Se va la luz Apagones en Ecuador, hay una total tiniebla Hola amiguitos, una aventura del día de hoy es lo que estamos pasando todos los ecuatorianos, o sea apagones en mi país Vamos a hablar acerca de esto, en mi corta edad he pasado de todo, terremoto, pandemia mundial y apagones de electricidad en Ecuador Así que amigos, acompáñenme en esta aventura Sinceramente es algo muy triste por lo que está pasando mi país Les comento que tengo 13 años y a mis 13 años he pasado por muchas cosas El 16 de abril del año 2016 yo tenía 5 años de edad y ocurrió un terremoto El epicentro del terremoto ocurrió en Pedernales La verdad es que yo en ese momento no sabía lo que estaba sucediendo porque la casa comenzó a temblar, a moverse Y se fue la luz Y ese terremoto quedó marcado en mi vida Bien, otra cosa que ocurrió fue en el 2020 Yo tenía tan solo 9 años de edad cuando ocurrió algo terrible a nivel mundial Que fue el coronavirus conocido como COVID-19 Que fue una pandemia mortal Y ahora con mis 13 años hay muchos apagones aquí en mi Ecuador Amiguitos, amiguitos, ya mismo se me va la luz Que se va a las 9, pero ese reloj está adelantado por 10 minutos Me vi una Nada que se va la luz O la cortarán a la medianoche Creo que sí 9 y 2 Ahorita mismo se fue la luz y son las 9 y 2 Cuando se va la luz hay muchas cosas por hacer Por ejemplo, dormir Pero antes de dormir el wifi todavía está conectado Así que mis padres han comprado estos cables para conectar a Powerbank y tener internet Bueno, ya estoy aquí en la habitación de mis papás Y gracias a los apagones La ciudadanía ha comprado muchos generadores Para otorgar luz Y en la capital del Ecuador que es Quito hay mucha contaminación por los generadores Bueno, eso escuché en las noticias Y también esos generadores hace mucha bulla Les comento que al frente de mi casa compraron un generador y hace mucha bulla Como ustedes pueden ver, allá al frente hay luz y lo demás no hay nada ¿Se escuchan ese ruido? Mis papás, ¿qué hacen? Cierran las ventanas Para poder dormir y no tener mucho ruido ¿Sí notan la diferencia? Comento que estoy haciendo tarea y abajo el regulador de voltaje se apagó Así que voy a llevar el Powerbank para conectarlo y tener internet Con los cables que les comenté Ya que necesito hacer una tarea con internet en la laptop Y esto no solo me afecta a mí Sino muchos más estudiantes en el Ecuador Bueno, les comento que hace una hora llegó la luz Y por eso están escuchando la música que está de forma Quiero recalcar que como buenos ecuatorianos nos gusta resolver en toda área Como conectar el internet con el Powerbank Pentar una plancha con la hornilla de la cocina Hacer un batido con la licuadora con el taladro que tiene energía Planchar con una olla Los emprendedores compran su generador para vender sus pinchos Y así muchas cosas más Porque si el Ecuador no conquista al mundo es porque no quiere Así que ánimo Ecuador, no demos el brazo a torcer Bueno amiguitos, hasta aquí mi video No se olviden de suscribirse Seguirme en mi TikTok e Instagram Y nos vemos en más aventuras Chao